¿Quién debe limpiar? Lo acabo de mencionar La correcta aplicación, la limpieza debe hacerla los operarios y técnicos o la gente dueña de su área los dueños del gamepad, no hay vuelta de hoja Establecer algunas cosas como las estaciones de servicio ya por ahí se propusieron para meter estaciones de servicio donde no necesariamente tenga yo que esperarme a que esté quien nos apoya con la limpieza si salió a comer ese día no fue porque se enfermó, lo que sea yo le puedo dar una limpiada en mi área de trabajo si llego más temprano que la hora que empiezan a limpiar yo puedo llegar con mi trapito, bueno, agarrar de mi área de limpieza de mi zona de limpieza, mi trapito, mi spray yo lo limpio, lo dejo acomodado y lo pongo a cambiar no necesito esperarme, eso me permite hasta una nueva una actitud distinta para iniciar mi día que ese es parte del objetivo no tengo que esperarme a yo soy el dueño de mi área entonces en algunas plantas se colocan unas áreas que se les denomina de limpieza yo les comentaba para las oficinas híjole, lo podemos implementar de muchas formas se colocan los trapitos, un limpiador desengrasante se coloca una escoba o hasta lo hago más divertido les decía yo, podemos colocar hasta robots que barran mi oficina y va a ser entretenido llegar en la mañana y pelearme por el robot a ver quien lo tiene para ponerlo en mi oficina que se ponga a trabajar no es una inversión cara y es cotorreo y me permite limpiar y eso da lugar a que a lo mejor la gente que nos apoya con la limpieza empieza a hacer actividades distintas también de acomodo de cosas distintas entonces resulta que esto puede ser muy benéfico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!